...hay un compuesto que se extrae de una planta... ...y que ayuda a reponer neuronas en zonas dañadas del cerebro... ...a causa por ejemplo del Parkinson y del Alzheimer... ...esta es la planta, Euphorbea láctea se llama... ...originaria del sur de América... ...y ellos, los científicos de la Universidad de Cádiz... ...que lo han descubierto. La medicina tradicional ha venido utilizando esas plantas... ...que en su látex pues tienen una serie de compuestos... ...que nosotros hemos visto pues que activan una proteína... ...que participa en la generación de neuronas. Dan los primeros pasos que, a largo plazo... ...pueden conducir a paliar la muerte de neuronas... ...a causa de ictus, de traumatismos cráneoencefálicos... ...y de enfermedades neurodegenerativas... ...el compuesto que estudian activa ciertas proteínas... ...abundantes en el cerebro... ...la esquinasa tipo C. Esta proteína, cuando se activa... ...favorece la expansión de las células madre... ...y la formación de neuronas. Es el principal reto que tenemos, ¿no?... ...obtener de forma más fácil los productos... ...bien sea de vía natural... ...o bien consiguiéndolo, sintetizándolo en el laboratorio. El reto ahora es agilizar la extracción de la sustancia... ...en la planta concentrada en bajas cantidades... ...y en encontrar el sistema de administración idóneo... ...mucho trabajo por delante... ...en la Facultad de Medicina de Cádiz... ...y una luz de esperanza al fondo. ...que era el M3 del Interfer... ...lo haría Samuel, ¿no? ...y una luz de esperanza al fondo...